mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy 13 de septiembre pidamos al espíritu santo que recree en nosotros el don de la docilidad para que caminemos con rectitud tras los pasos del señor éxodo 23 21 ve derecho en su presencia y hazle caso no le seas rebelde palabra de dios dios es este padre este papá que nos ha creado y como creador sabe qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal además como papá nos advierte nos enseña que hay cosas que son para nuestra felicidad y otras cosas que generan amargura tristeza y división como el espíritu que nos ha dado el padre mora en nosotros es él quien nos aconseja y que nos dice cómo hacer para ir derecho en su presencia hace algún tiempo iba con unos sacerdotes amigos en una carretera en el automóvil que conducía uno de ellos y vimos que delante nuestro una camioneta iba zigzagueando nos quedamos a distancia pues la manera de conducir de este hombre era bastante peligrosa cuando logramos pasar a la derecha de él vimos que el hombre tenía actitud o de estar mal o de estar borracho lo cual también es una forma de malestar seguimos derecho lo pasamos y vimos cómo él seguía zigzagueando cuántas veces si tomamos este ejemplo nuestra vida hace que vayamos zigzagueando no tanto por los acontecimientos sino porque en nosotros no está el espíritu de dios hay un espíritu de embriaguez que no se debe al vino se debe a las preocupaciones a las envidias a la soberbia a la lujuria a todo aquello que es contrario al plan de dios como creador por lo tanto nosotros tenemos a través de las sagradas escrituras de lo que el señor nos enseña en la iglesia cómo hacer para ir derecho sin zigzaguear sin tomar caminos equivocados sin derrapar o ir a parar a la banquina para ir derecho en su presencia necesitamos del espíritu santo necesitamos hacer caso al espíritu de dios por eso es que le pedimos hoy al señor ese espíritu de docilidad y dice este versículo 21 de éxodo 23 no seas rebelde muchas veces las heridas que tenemos del niño interior de la niña interior por esas situaciones que vivimos algunos al menos durante la infancia durante la preadolescencia o adolescencia hace que uno se revele con dios se enoje porque las cosas no son como uno quiere bueno el tiempo que uno quiere y eso es ir zigzagueando en la vida tampoco es cuestión de que forcemos nuestra voluntad para aceptar las cosas así sin orarlas sin discernirlas más bien ante aquello que nos lleva a zigzaguear o a frenar a un costado de la vida decirle habla señor dame tu espíritu para tener una mayor comprensión yo creo que en esas situaciones lo mejor es saber que dios tiene el control de todo y volviendo a la imagen del automóvil que mejor que entregarle al señor el volante el control ciertamente no del automóvil sino de nuestro corazón de nuestra vida aunque también si tenemos que conducir no lo hagamos sin ponernos bajo la protección y la guía de dios de la virgen de san jose y de los ángeles recuerdo cuando era seminarista había uno de mis compañeros que había comenzado a conducir el automóvil no era muy bueno y le decíamos que estuviera atento y un día finalmente chocó y entonces cuando le preguntamos por qué que había sucedido y él decía es que yo me encomendaba a san jose y pensaba que era suficiente pero luego me di cuenta que san jose no tenía un automóvil sino que tenía un burrito más allá de la comparación humorística que él puso qué bueno que es confiar también en san jose confiar en nuestros ángeles pedir la protección porque más allá de que pedimos caminar derecho andar derecho en la vida es muy fácil desviarse somos frágiles y así como un auto puede que uno de sus neumáticos tenga una avería o alguna parte del motor también a veces nosotros tenemos nuestras averías y necesitamos que el espíritu santo nos ayude a detectarlas para de este modo hacer un proceso de sanación de restauración de renovación interior aún las situaciones dolorosas los zigzagueos de la vida las veces que nos hemos quedado en la banquina esperando a otros cuando el señor quería que siguiésemos también puede ser un aprendizaje de ahora en adelante oremos espíritu creador hoy te pido que así como al principio del mundo creabas todas las cosas también recrees en mi corazón son el don de la docilidad y de la obediencia que mi vida sea como ser ablanda entre tus manos tómala tómala con amor y moldéame dándome la forma que desde siempre papá dios soñó para mi vida revélame cuál es el origen de mi terquedad de mi rebeldía para poder sanar y así tener un corazón dócil y andar derecho en los caminos del espíritu reconozco que si no tengo más paz y más alegría y si mi oración no tiene toda la fuerza espiritual que debería tener puede ser a causa de esas rebeldías de las durezas que hay en mí las cuales imposibilitan tu preciosa obra en mi vida y por intermedio de mí por eso hoy te pido perdón por esas rebeldías por la sordera que me lleva a no querer oír tu voz y tus divinas correcciones sana espíritu santo y libera mi corazón del origen de la rebeldía para que así aprenda a ser dócil y confiado en tus divinas inspiraciones y estar abierto en el cumplimiento de todo lo que me pidas para de este modo cumplir la voluntad del Padre Amén Querido amigo, antes de darte la bendición cuéntame si alguna vez, siendo en un automóvil, en un autobús tuviste alguna dificultad, alguna avería o si conduces y como eres conduciendo no solo el automóvil, si eres prudente por supuesto en la conducción del automóvil y también de tu vida le pido a Dios que te bendiga y oremos por todos los automovilistas para que, viendo que, conduciendo bien su automóvil y orando mientras conducen también glorifican a Dios que el Señor está con ustedes que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Hasta mañana, si Dios quiere Amén 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 Amén